Música Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Mesa de Análisis Política de Actualidad. Está con ustedes, como de costumbre, esta hora y en este día, Alberto Franco. Hoy nos acompaña en el estudio del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil el ingeniero John Gamboa Llanza, graduado de Ingeniería Comercial y que ahora ocupa el cargo de director de la Delegación Electoral del Guayas. Junto a nuestro invitado vamos a conocer sobre el desarrollo de las actividades preelectorales, ya que el 7 de febrero del 2021 el Pleno del Consejo Nacional Electoral prevé celebrar las elecciones presidenciales y de asambleístas nacionales, así como parlamentarios andinos. Dentro del mismo marco analizaremos la aprobación del texto del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley electoral y de participaciones políticas, Código de la Democracia. Gracias. Bienvenido John, muy gentil por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. Antes de iniciar la entrevista veamos un informe preparado por José Daniel Acosta, reportero de nuestro departamento de opinión y noticias que cubre la actualidad política en Quito, sobre las advertencias de la presidenta del CNE, Diana Tamahín, acerca de que peligra la realización de las elecciones del 2021 debido a la situación de la plataforma tecnológica del sistema electoral. El sistema informático del Consejo Nacional Electoral no estaría en condiciones de afrontar un nuevo proceso de elecciones. Así lo reveló este martes la presidenta del órgano, Diana Tamahín, insistiendo que el Ministerio de Finanzas debe desembolsar los recursos económicos. Caso contrario, no habría elecciones en el 2021. Si no realizamos estas adquisiciones y este cambio de la parte técnica informática de los equipos informáticos, lamentablemente no es que esté en riesgo el proceso electoral. No se podrá realizar un proceso electoral. Del diagnóstico realizado se desprende que dos de cuatro equipos de enlace y comunicación de datos están obsoletos, mientras que 158 de 162 servidores de procesamientos de actas y escrutinio están obsoletos, y tres de siete equipos de respaldo de información también están obsoletos, todos entre ocho y nueve años de antigüedad. No podemos instalar equipos obsoletos que ya no tenemos la vigencia tecnológica y las empresas proveedoras de estos equipos ya tampoco nos pueden ofrecer el mantenimiento. Entonces el Ministerio de Finanzas tiene que hacer los esfuerzos necesarios porque la democracia no puede estar en juego. El CNE insiste en que los procesos de contratación deben empezar en los primeros días de marzo de 2020, por lo que el Ministerio de Finanzas no debe entregar los fondos en el segundo semestre del año como sostuvieron. Los consejeros de mayoría explicaron que la renovación de los equipos informáticos ya había estado en marcha en el Consejo Transitorio, pero por una denuncia anónima el proceso se detuvo. En torno al presupuesto para las elecciones 2021 aún se desconoce. Se prevé que el tema sea tratado la próxima semana. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. De esta denuncia que hizo la señora Presidenta del Consejo Nacional Electoral, ¿usted conoce si se ha avanzado algo, si ha habido algún cambio, si se está proveyendo ya los equipos? ¿Qué hay? Nosotros lamentablemente tenemos un problema presupuestario. El Ministerio de Finanzas recién el día de ayer aprobó el pago de los sueldos del mes de enero de nuestros funcionarios de contrato ocasional. Sin embargo, también se está presionando para que el presupuesto electoral, es decir, el fondo que necesitamos para el proceso electoral, se lo haga a partir del mes de marzo. Pero hasta el momento los estudios, la planificación, la proyección de los equipos tecnológicos necesarios, se está trabajando, se ve las necesidades, pero aún no empieza ningún proceso de contratación como tal. ¿Del proceso de contratación del personal depende el control preelectoral? El problema inicial financiero que teníamos era de nuestro personal de planta. Luego, a partir del mes de marzo o abril, dependiendo de cómo se planifique el cronograma electoral, es que entendemos que es la contratación del personal que va a trabajar específicamente para el proceso electoral. ¿Esta falta de pago la atribuyen ustedes únicamente al tema de falta de dinero en el país? ¿O hay alguna motivación? Bueno, lamentablemente, mandos medios del Ministerio de Finanzas pusieron diferentes trabas. El año pasado ya tuvimos reducción de personal, ajuste de sueldos, y en este año también teníamos que hacer más reducción de personal. El tema va por tema presupuestario, pero nuestra presidenta del Consejo Nacional Electoral temía que se tome a un tema político el hecho de ciertas cosas, ciertos impedimentos para aprobar el presupuesto. Usted dice que la presidenta temía, ¿y ustedes qué sienten? ¿Ustedes también sienten que hay motivación de ese temor? El requerimiento de que la contratación no sea más del 20% ya es un problema que hemos venido teniendo el Consejo Nacional Electoral durante todos estos años. Hemos renovado los contratos el año 2018, luego el 2019, pero ya en este año, recién en el año 2020, es que nos impiden contratar a nuestro personal por ese requisito, el excedente del 20% del contrato ocasional en relación al personal de planta o al personal con nombramiento. ¿Y ustedes requieren personal contratado para que realice qué funciones? Nuestra delegación cuenta con 55 personas, de las cuales 30 son personas que ya tienen 30 años de servicio, algunos ya están por jubilarse, 5 personas se jubilaron este año. El personal que contratamos como contrato ocasional, que es el que tenía ese impedimento, es el que hace el trabajo de campo, el trabajo de la delegación, el trabajo administrativo de la delegación y por ende es el que planifica el proceso electoral que se vendrá. Es decir, con nuestro personal de planta, con los 55 personas, es que se realiza la planificación, la revisión de los recintos electorales, la zonificación de las zonas electorales como tal, para que el ciudadano vote más cerca a su casa. Cuando ya contratamos al personal para las elecciones, ya es un personal meramente técnico que va a hacer las funciones de lo que ya se había planificado. ¿Y cuántas personas son? En proceso electoral llegamos a contratar cerca de 6.000 personas, en total, entre el proyecto de cambio de domicilio, las personas que elaboran durante la preparación, la campaña o campaña anticipada, la revisión de los recintos, ya el estado actual de cada uno de los recintos y luego los coordinadores de recintos, coordinadores de mesas, supervisores, bordeamos las 6.000 personas que se contratan. ¿Esas personas tienen un ingreso similar todos o tienen ingresos variables? Existe diferente variación de sueldos, pero en su mayoría son los técnicos, son personal técnico que tiene un sueldo de entre 620 dólares. Muy pocos son las personas que, de acuerdo a su responsabilidad, se los contrata como analistas o como especialistas. Estas personas, entonces, básicamente son las que van a estar en las mesas, controlando mesas, haciendo supervisión de mesas, y al mismo tiempo son los que también realizan el ensayo, dan las instrucciones a los presidentes de mesa, a quienes forman las mesas, etc. Sí, el personal que nombrábamos tiene también el proyecto de cambio de notificación, perdón, notificación a los miembros de las juntas receptoras del voto, los capacitadores, que todos son profesionales que se contratan, luego los coordinadores de recintos, coordinadores de mesa, y también las personas que digitalizan, es decir, los que escanean las actas, que luego pasan al otro sector, que es el CPR, o el Centro de Procesamiento de Resultados, donde se digitaliza, donde se digita ya la numeración, donde se ponen los números en comparación con las actas. Entrando ya en materia electoral, ¿había las juntas intermedias, que era donde se hacía este trabajo? ¿Se van a mantener? Las juntas intermedias es una posibilidad en el, había esa posibilidad en el Código de la Democracia, no se utilizó en el proceso 2019, por el riesgo que correspondía, o por las problemáticas que hubo en procesos anteriores, es decir, las juntas intermedias, lo que correspondía eran a juntas provinciales pequeñas, de un sector determinado de la provincia, es decir, el proceso 2019 no se utilizó juntas intermedias. ¿Y en este que viene se van a utilizar? En este no, tampoco, y queda con el Código de la Democracia, tampoco se prevé la utilización de las juntas intermedias. Dentro de esa organización de las elecciones, ya está en este momento definido el calendario, ¿no es verdad? Empieza, las elecciones serán en el mes de, el 3 de febrero, para el 3 o 7 de febrero, el 7 de febrero del 2021. Dentro de eso, la convocatoria a elecciones, ¿cuándo se da? Bueno, lo que ya está aprobado es la primera vuelta, que sería para el 7 de febrero, y la segunda vuelta para el 11 de abril. El calendario regresivo es un borrador aún no aprobado, que se prevé que la quincena de septiembre sea la convocatoria a elecciones, y a partir del 16, la inscripción de candidaturas. Y es decir, que para el mes de diciembre y enero, sería la campaña electoral. Es decir, ese borrador, ese calendario borrador aún no está aprobado. ¿La coordinación de ustedes es provincial, regional? ¿Qué es? El Consejo Nacional Electoral está dividido en provincias. Nosotros como delegados, yo como delegado, soy de la provincia del Guayas. Únicamente de Guayas. Únicamente de la provincia del Guayas. Cada provincia tiene su director provincial, que es un trabajo permanente, haya o no haya elecciones. Ya una vez que empieza la convocatoria, el Consejo Nacional Electoral nombra la Junta Provincial, que es los cinco vocales por provincia también, pero que solo rigen a partir del proceso electoral. Una vez que terminan la entrega de credenciales, la Junta Provincial fenece en sus funciones y nosotros nos mantenemos con la parte, como continuamos, con la parte administrativa. Para detallar exactamente las labores de esa Junta Provincial, volvemos en el siguiente bloque. Es momento de hacer una primera pausa en mesa de análisis política actualidad. Regresamos inmediatamente. La Junta Provincial Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hoy junto al ingeniero John Gamboa, director de la Delegación Electoral del Guayas. John, esa Junta Provincial, ¿qué competencias tiene? La Junta Provincial, como le decía, es nombrada exclusivamente para el proceso electoral. En la responsabilidad de ellos está la designación de los miembros de la Junta Receptora del Voto, lógicamente en base a una base de datos que como delegación solicitamos a las universidades, a las empresas públicas, a las empresas privadas, pero son ellos los que designan a los miembros de la Junta Receptora del Voto. Luego, los vocales de la Junta son los responsables de la inscripción de las candidaturas y de la validación de si un candidato cumple o no con los requisitos o debe ser negada esa candidatura. Luego, en el momento ya del día de las elecciones, ellos se instalan en sesión permanente y conocen todas las causas. Es decir, si hay que abrir una Junta Receptora del Voto por dudas o por reconteo o por que no cuadra la información con el acta, ellos son los designados o los responsables de autorizar que una Junta Receptora se abre o no y luego designar ya con una resolución quién ha sido el candidato ganador. O sea que ellos conocen las incidencias del proceso electoral. ¿Y en qué momento esas incidencias pasan al Tribunal de lo Contencioso Electoral? Una vez que la Junta Provincial tiene voz y voto, autonomía para decidir cualquier función, sin embargo, si la persona no está de acuerdo con la decisión que la Junta tomó, en primer lugar debe hacer un reclamo al Consejo Nacional Electoral. Ya. Que es una instancia superior. Que es una instancia superior, que son los consejeros nacionales. Si aún así no están de acuerdo con la resolución de los consejeros, pueden pasar su reclamo al Tribunal Contencioso Electoral. Y ya esa sería la última instancia en tema electoral. Si el Tribunal Contencioso Electoral, el juez tampoco está el candidato de acuerdo con esa resolución, puede convocar al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Y ahí sí, siendo esta la última instancia, no hay más autoridad en tema electoral para decidir. John, hay una serie de cuestiones de que se han producido en el cambio, o se ha dado el cambio dentro de las reformas al Código de la Democracia. Vamos a ir tratándolas de una en una, brevemente, así como usted está contestando, como un verdadero ingeniero. El tema del encabezamiento de listas, hubo un cambio que se dio o se manejó, y que se puso la necesidad o la obligatoriedad de que exista paridad de género. ¿Cómo es el tema? La intención de esta reforma es permitir la participación de las mujeres también, como forma de presionar un poco más. Perdón que te interrumpa. Permitir u obligar. El detalle es que se utilizaba la paridad de género solo para relleno de lista, lamentablemente, en algunos partidos políticos. Y en el momento ya de reasignar o de designar los candidatos, había esa facilidad de dejarlas a un lado. Por eso tenemos muchos GATs municipales o parroquiales donde no existe la participación de mujeres, o donde la mujer que le correspondería ser la vicealcaldesa ha sido relegada por un pequeño detalle en el COTAT, donde dice, en lo posible que sea la paridad de género. Es decir, como permite la posibilidad, algunos GATs municipales, en su mayoría, no han permitido que la mujer sea la vicealcaldesa que le corresponde por ley, que le correspondería al menos por derecho. ¿Y la participación de los jóvenes? También es parte de la obligatoriedad del 25% de los candidatos sean jóvenes. El detalle es que cuando nosotros, como Consejo Nacional Electoral, damos el aporte a las organizaciones políticas o el fondo partidario, no es solo para gasto corriente, no es solo para sueldos o para cosas de publicidad, meramente de los partidos políticos. El partido político debe fomentar la capacitación ideológica de sus adherentes, de sus afiliados, permitir la participación de las juventudes, de los grupos vulnerables, de las mujeres. Es decir, esa es la prioridad al momento de entregar los fondos partidarios. Y eso no se da. Es por eso que, como nuestra sociedad, a veces es necesario, de acuerdo a la ley, presionamos un poco con la ley para que se cumpla esa obligatoriedad de la participación de los jóvenes y luego del encabezamiento de listas. De esta obligatoriedad de que los partidos políticos, los movimientos y las agrupaciones de orden político contemplen la paridad de género dentro de la candidatura, se da también la posibilidad de la presencia o de la existencia de la violencia de género. ¿Cómo está regulado, cómo está controlado y cómo se va a sancionar? Bueno, antes teníamos, con el Código de la Democracia Interior, teníamos solamente las infracciones o el incumplimiento de alguna norma. Nosotros ahora, ya con la reforma, ya hay el delito electoral, es decir, la persona que haga acoso o violencia de género, o violencia contra algún candidato, ya podrá ser sancionado. ¿Qué pasa si esa violencia deviene de algún miembro de una junta receptora o de algún miembro permanente de la junta electoral? Bueno, también incluye cualquier tipo de violencia, no solo del candidato, es decir, de todo, si la violencia va por un tema político o por un tema electoral, es decir, si se agrede a una persona solo por el hecho de ser candidato, venga de donde venga, va a tener las sanciones correspondientes. En el... Hay algo muy importante que se discutió bastante, es el método de asignación de escaños. ¿Podrías explicarnos cómo es ese cambio de Wester a Dejón? Bueno, el... Anteriormente se usaban los dos métodos de asignación de escaños. El método de Dejón, que es un poco más permisivo para los grupos mayoritarios o por los partidos políticos con mayor votación, porque usa el cociente de dividir el total de los votos para 1, 2, 3, 4 y 5. Sin embargo, el método Webster permite la participación de los grupos de minoría, pero que también es necesario que haya representatividad en los organismos, es decir, en la asamblea o en los consejos cantonales o provinciales. Y al momento de asignar ya no divide para 1, 2, 3, 4, sino para 1, 3, 5, 7, 9. Es decir, ese cociente permite la amplitud de la asignación evitando los grupos o la mayoría abrumadora, pero sí permitiendo la participación de los grupos minoritarios. Otro tema que concita la atención es la licencia a los funcionarios de elección popular que van a terciar por la reelección. Los candidatos que se van a la reelección ya es obligatorio pedir la licencia sin sueldo. Antes de la reforma solo era permitido. Podría o no pedir la licencia sin sueldo. Ahora todo candidato que quiere la reelección debe pedir la licencia sin sueldo a partir del día que iniciamos nosotros la campaña electoral. ¿Para qué pasa si es que es un funcionario que no ha sido de elección popular? Para las personas que son servidores públicos también es obligatorio solicitar la licencia sin sueldo. Es decir, eso no se reformó en el Código de la Democracia. Eso ya existía. Las personas que son funcionarios públicos deben pedir la licencia sin sueldo para la campaña electoral. Si llegan a ser electos, autoridad, la licencia sin sueldo va por todo el periodo que rige su elección o que rige su candidatura. A excepciones de los médicos y de los profesores. Ellos no abarcan eso. Ellos sí pueden tener las dos funciones siempre y cuando no se interpongan en los horarios. ¿El caso de la licencia sin sueldo durante 10 años de la vicepresidenta Vicuña? Bueno, ese es un tema que la ley todavía tendrá que aclarar en realidad. Interesante. ¿Los debates obligatorios? Cuéntenos. ¿Es necesario que la ciudadanía conozca el criterio, la decisión de las personas que están planificando candidatizarse o que quieren ocupar esa dignidad? Es por eso que el Código de la Democracia obliga ya a todas las personas, a todos los candidatos que superen los 100.000 electores a que deben participar en el debate. El debate lo va a realizar a nivel provincial, la Junta Provincial, y a nivel de los candidatos presidenciales lo va a dirigir el matriz, los consejeros nacionales. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Han pensado, tienen alguna idea de cómo organizar el debate provincial? Aún no está planificado. La reglamentación como tal recién está en elaboración. Una vez que ya se aprobó el 3 de febrero el veto presidencial, empezamos ya con la elaboración del reglamento. Una vez que el reglamento esté terminado, se debe socializar, porque aún no se determina cómo se van a ejecutar todos estos cambios en la reforma. Digamos que algo así, pensando y disparando ideas a lo loco. Ustedes tienen que organizar un debate para que participen los candidatos a asambleístas. ¿Cuántos asambleístas elige la provincia del Guayas? 15 asambleístas. 15. ¿Qué más entra en elección en el 2021? Presidente, asambleístas provinciales, asambleístas nacionales y parlamentario andino. Es una gran cantidad de gente. Sí. El debate es principalmente para los alcaldes y prefectos y presidentes. Para las listas unipersonales. ¿Asambleístas no? Asambleístas no está dentro del debate. No es obligatoriedad como lo manda en la ley. Qué pena que no sea obligatorio por la cantidad de asambleístas incógnitos que tenemos. Bueno, y a eso se suma que la reforma también obliga ya al voto en lista. A partir de este proceso 2021 no va a haber el voto unipersonal, es decir, escoger entre las listas. Ahora el voto es solamente por plancha. Es decir, un solo voto por la lista. Si usted vota por la lista y quiere votar por algún otro candidato, elimina o anula su voto. Anula el voto. Entonces está claro, las personas cuando se acerquen a votar en esta elección, para asambleístas tienen que definir una sola lista, no pueden cruzar. Así es, una sola lista. No puede escoger entre listas, ya no lo permite el Código de la Democracia. Eso es una decisión que lo tomaron la Asamblea Nacional y por ende ya entró en vigencia luego de haber pasado el veto presidencial y es ejecutoriado a partir de este proceso 2021. Es momento de hacer una segunda pausa, una nueva pausa en nuestro programa. Hacemos un breve corte y volvemos inmediatamente en este programa de Mesa de Análisis Política de Actualidad. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. Nuestra página en Facebook es UCSG TV y en Twitter digite UCSG-TV. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso en Mesa de Análisis Política de Actualidad. Continuamos junto al director de la Delegación Electoral del Guayas, el ingeniero John Gamboa, apreciado amigo de esta casa. John, vámonos al tema que a mucha gente preocupa. El financiamiento electoral y el gasto electoral. ¿Cómo se va a mantener el asunto del financiamiento para que las diferentes partidos, agrupaciones políticas, realicen el pago de campaña si no hay dinero? ¿Usted qué sabe de esto? Bueno, hay que tener claro lo que es el financiamiento electoral y la promoción electoral. La promoción electoral es lo que el Estado, luego de autorizado, luego de recibir las proformas o las cotizaciones de los medios de comunicación, autoriza como publicidad para cada uno de los candidatos. Es decir, no se puede hacer campaña o publicidad, no se puede contratar publicidad directamente como partido político, como candidato. Solo está autorizado la publicidad que contrata y que por ende cancela el Consejo Nacional Electoral, que es fondos del Estado. Este proceso electoral 2019, lamentablemente, todavía está pendiente de varios pagos que aún se espera que el Ministerio de Finanzas acredite, ya que como Consejo Nacional Electoral nosotros ya hicimos las revisiones, ya pasamos los pagos. Ese retraso aún es por temas presupuestarios del Ministerio de Finanzas. Le hago una pequeñita aclaración. No están pendientes algunos pagos, están pendientes todos los pagos. No sabemos si a prensa escrita le habrán pagado. Televisión y radio, creo que a nadie. Bueno, de los 36 millones, no tengo la cifra exacta, de los cerca de 36 millones que costaba este proceso, cuatro ya fueron cancelados. El resto, sí, la verdad, que en su mayoría aún no han sido acreditados. Esperamos sus buenos oficios con la Presidenta del Consejo Nacional Electoral. Por supuesto, como Consejo Nacional Electoral es necesario y se pide que el Ministerio de Finanzas acredite ya porque ya empezamos con un nuevo proceso electoral y necesitamos saldar todas las deudas pendientes del proceso 2019. ¿Y en cuanto a la promoción? En cuanto a la promoción, así se maneja. Es decir, un porcentaje, un 30% de lo que le correspondería a cada candidato por su jurisdicción es lo que se gasta como promoción electoral. El gasto electoral o el origen de las aportaciones es donde hay mayores controles. Es decir, no se permite que empresas afines o al Estado o empresas extranjeras aporten para la campaña. Eso está claro. Sin embargo, se abre un poco más a la amplitud de que las personas puedan colaborar, puedan participar, pero con ciertas restricciones. Los que sobrepasen el valor de la aportación de más de 10 mil dólares deben llenar los formularios de la UAFE para controlar el origen lícito de los fondos. A partir de la reforma se va a crear un nuevo departamento en donde la UAFE junto con el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía participen en los controles de los orígenes lícitos de los aportantes a las campañas electorales. Esa es la unidad de control antilavado. Así es. Ahora, ¿cuál es el total que puede gastar un candidato a asambleísta? Una lista, porque ya hablamos de que ya no hay un solo candidato, sino una lista. ¿Cuál es el total del gasto electoral que puede manejar un partido en promocionar su lista? Cada candidato tiene un porcentaje, un valor por votante. que en el cambio del Código de la Democracia también se amplió un poco, porque no tenía sentido decir que el candidato alcalde de Guayaquil solo gaste 400 mil dólares en su campaña. En realidad, gasta mucho más. Y permite que algunos no pongan la información completa y tengamos esa doble contabilidad en los partidos políticos que ya está prohibido. Bueno, siempre estuvo prohibido. Sí, pero se permitía el gasto de la promoción electoral por candidato y el fondo partidario del partido. Ahora es uno solo y debe regirse como tal. Pero se amplía un poco. Por ejemplo, de 15 centavos que era el candidato alcalde, ya sube a 40 centavos. ¿Y los asambleístas? Los asambleístas que tenían un valor de 30 centavos por votante ahora sube a 60 centavos por votante. Es decir, que los 3 millones que tenemos de votantes en Guayas por 0.60. Ahora, los partidos pueden hacer diferentes publicidad pero no pueden utilizar ese dinero en televisión ni en radio. Los partidos políticos no pueden hacer publicidad como tal. Es decir, no hay el ítem para ellos promocionarse como en los medios de comunicación. Lo que pueden es el fondo partidario es para que ellos se capaciten o se autofinancien en mejorar como partido. Escuelas de formación, capacitaciones de ellos. La promoción electoral o la campaña o la publicidad en los medios de comunicación es solo para los candidatos que debe regirse de acuerdo al código de la democracia. ¿Y esos candidatos no pueden promocionarse tampoco en medios de comunicación? No. Ellos directamente no pueden promocionarse. Es por eso que nosotros hemos hecho dos acciones. La primera, hemos enviado un exhorto o una carta a todos los medios de comunicación para que tengan ese cuidado. de no contratar campaña publicitaria de ningún precandidato o de una persona que se quiera promocionar como tal porque pueden ser sancionados. Y luego también hemos empezado como Consejo Nacional Electoral a hacer la verificación en las radios y en los medios de comunicación. ¿Ese control implica control sobre entrevistas, control sobre cualquier forma de marketing de ellos o qué implica ese control? específicamente específicamente en promocionarse como candidato. Es decir, si ya pone el nombre de él con el color de su partido político o la lista o el partido o el movimiento que ellos representan o su eslogan de... con su eslogan como tal o vota por o este 2021 ya es publicidad. Es decir, si tiene el logo, si tiene el partido político o sus colores como tal los que lo representan o si nombran 2021 o si ya dicen presidente o asambleísta o el cargo que quisieran ocupar eso ya es publicidad. Las entrevistas no son publicidad como tal no hay control sobre eso ellos pueden recibir entrevistas en los diferentes medios de comunicación ellos pueden plantear sus posibilidades o lo que ellos creen que sería un buen plan su plan de trabajo pero no como o sea es decir presentándolo con proyectos si ellos piden el voto ya es campaña si no lo piden o si solamente promocionan sus planes de trabajo o lo que ellos quisieran hacer o quisieran producir o hacer cuando si llegasen a hacer algo eso es una entrevista que no se puede prohibir eso está permitido no es sancionado como tal. ¿Qué pasa si se encuentra a un candidato haciendo eso? O un precandidato digamos. Al candidato del partido político se lo cuantifica para poderlo asumir como gasto al final de las campañas pero al medio de comunicación se lo puede sancionar con un salario básico hasta la una multa que va que podría llegar a 100 mil dólares. Fuerte. Así es. ¿En base a qué se calcula la sanción al medio de comunicación? En base a bueno eso lo determina el tribunal contencioso electoral porque es un juicio que se hace nosotros como Consejo Nacional Electoral hacemos la denuncia y presentamos nos toca enfrentarnos como un juicio nosotros somos la parte acusadora y luego los medios de comunicación serían la parte acusada. ¿Quién realiza el control real de pantalla de los medios de televisión o de audio en caso de radios? Nosotros estamos haciendo en estos momentos como Consejo Nacional Electoral un muestreo en determinadas horas en determinados medios de comunicación de acuerdo a los días que estamos trabajando para poder tener un muestreo como tal una vez que ya se que se realice la contratación se contrata una empresa privada que hace eso la grabación y el monitoreo de todos los medios de comunicación para poder evitar esa campaña anticipada y luego cuando ya empecemos la campaña electoral un centro de medios en todo caso así es un centro de medios que se contrata un centro de monitoreo de medios un centro de monitoreo de medios dentro de las infracciones electorales ¿cuáles ustedes consideran que son las más comunes o las que más fácilmente se cometen? Iniciamos siempre con la campaña anticipada eso lamentablemente es una infracción que ya se ha hecho común en nuestro país esa es la principal infracción que se comete luego algo que no podíamos sancionar pero que ya se lo puede hacer es la el acoso o la agresión de cualquier índole a los diferentes candidatos o entre candidatos que eso también ya es algo que se veía pero no se podía sancionar en este momento con el código de la democracia ya se podría realizar las sanciones y luego las otras infracciones que cometen es el incumplimiento del manejo económico los responsables de manejo económico lamentablemente por desconocimiento o por diferentes circunstancias a veces no cumplen con todos los requisitos y cometen no entregan la información y nosotros tenemos que sancionar eso ya se ha sancionado de los mil los mil doscientos expedientes que recibimos para este 2019 se sancionó cerca de 120 dentro de este proceso de las infracciones electorales ¿cómo va a ayudar para poderlas determinar la disposición nueva que existe sobre la interconexión de datos con la superintendencia de bancos compañías valores seguros etcétera toda la información es pública y de los candidatos y de los aportantes debe relacionarse debe estar conectada toda la información es decir cualquier candidato cualquier aportante o cualquier responsable de manejo económico deja la posibilidad para que el Consejo Nacional Electoral o las autoridades competentes puedan revisar cualquier cualquier información hacemos una breve pausa y volvemos en el siguiente bloque para tratar sobre el famoso registro electoral pasivo y el padrón electoral volvemos luego de algunos pocos mensajes hacemos esta última pausa en mesa de análisis y traeremos más sobre el proceso electoral que se nos avecina para febrero del 2021 Música Continuamos en este último bloque de mesa de análisis política y actualidad junto al ingeniero John Gamboa, director de la delegación electoral del Guayas. John, tenemos una novedad ahora en cuanto, a ver, en primer lugar, el famoso padrón electoral. ¿La depuración del padrón electoral viene desde la matriz o hace también algún tipo de depuración en las direcciones provinciales? La depuración del padrón electoral no viene ni de las delegaciones y lamentablemente tampoco de matriz. Nosotros solicitamos el padrón al registro civil, de acuerdo a la ley. Ellos son los que nos deben dar la información completa, correcta, de quiénes son las personas que cumplen desde los 16 años en adelante. Las personas que han fallecido directamente deben no aparecer en el padrón electoral. Es decir, nosotros recibimos esa información. Una vez que recibimos la información, recién empezamos a elaborar los padrones que son los que se firman, a mandar imprimir las papeletas de acuerdo a la cantidad que nos reportan. Todo el trabajo de la distribución de las mesas, de las juntas receptoras del voto, de los recintos electorales como tal, de las personas que están en diferentes provincias, nos viene luego de que recibimos el padrón electoral del registro civil. ¿Con qué anticipación o cuánto tiempo antes de la elección tiene el registro civil que entregarle al Consejo Nacional Electoral el listado de personas para de ahí elaborar el padrón? Se lo solicita antes de la convocatoria. Una vez que ya empieza la convocatoria y ya nosotros hemos recibido el padrón electoral, ya ha habido la depuración, ya estamos listos para iniciar el trabajo ya definitivo con cuenta regresiva para el proceso electoral. ¿La convocatoria se la hace conforme a la ley qué tiempo antes de la elección? La convocatoria puede hacerse hasta 120 días antes del día de las elecciones. Estaríamos hablando de cuatro meses. Así es, pero se va a realizar el 15 de septiembre la convocatoria a este proceso como fecha tentativa que es lo que aún no se define pero que ya está cerca de aprobarse. O sea que el listado que tiene que entregar el registro civil tendrá que ser luego del 15 de septiembre. El listado que hace el registro civil debe ser antes del 15 de septiembre. Antes del 15 de septiembre. Antes del 15 de septiembre. Y a partir del 15 de septiembre ustedes empiezan la elaboración del padrón. La información o todas las personas votantes nosotros lo asignamos ya a cada recinto, a cada junta receptora del voto, ya mandamos a imprimir las papeletas correspondientes y empieza todo el trabajo. Todo el proceso. Ahora, esa depuración la hace el registro civil. ¿Y ustedes no tienen una manera de constatar que esa depuración haya sido hecha de modo correcto? Nosotros tenemos la forma de comprobar de acuerdo a las personas que no lo habían hecho. Sin embargo, no lo podíamos hacer porque la ley no nos permite a nosotros eliminar gente porque sí. Necesitábamos algún sustento legal que ya lo tenemos con el Código de la Democracia y es por eso que a partir de este proceso aparece el padrón pasivo. ¿En qué consiste? Consiste en que las personas que no votaron en los cuatro últimos procesos electorales, es decir, desde el 2017 hasta el 2019, aparecerán en una base de datos que tenemos nosotros como Consejo Nacional Electoral y la publicaremos en el mes de mayo, fecha tentativa a partir del mes de mayo, la publicaremos para que las personas que por A o B razones no votaron en esas elecciones y no pidieron un certificado de votación durante ese periodo van a aparecer en ese padrón pasivo. Si usted está consciente de eso pero quiere salir de ese padrón pasivo, deberá llenar una solicitud, entregarla a la delegación y nosotros lo quitamos o lo sacamos del padrón pasivo. Una vez que recibimos el padrón electoral del registro civil, la base de datos del registro civil, aplicamos el padrón pasivo y quitamos ya del padrón general de los 13 millones de votantes, quitaríamos esas personas que entre nuestra lista está entre 800 mil, acerca de un millón de personas, lo que se prevé, serán retirados del padrón y no aparecerán en el día de las elecciones en el padrón general. Siempre y cuando no hayan solicitado su reactivación. Así es. Primero, si las personas que no votaron en los cuatro procesos electorales solicitaron un certificado de votación, ya no van a aparecer en el padrón pasivo. Luego, si no lo hicieron, no solicitaron porque estuvieron fuera del país, pero ya regresaron, o porque no quisieron asistir a los cuatro procesos, pueden quitarse el reclamo administrativo para salir del padrón pasivo. Si no han solicitado el certificado de votación y no han solicitado salir del padrón pasivo, van a ser depurados del padrón general y no van a aparecer el día de las elecciones. Eso demostraría que tenemos aproximadamente un millón de personas, entre 800 mil y un millón de personas, que aparecieron en los padrones anteriores. Así es. ¿Y por casualidad algún rato no se ha tratado de constatar si aparecieron votando? Es que si aparecieron votando no aparecerían en el padrón pasivo, porque votarían. Entonces la pregunta va por otro lado. ¿No hay manera de constatar a través de los registros de migración o de los registros de salida cuántas personas están permanentemente fuera en época de elecciones? Hay que recordar que no todas las personas que están fuera del país están en estatus legal. En realidad algunos no han reportado sus salidas. Es decir, bajo diferentes circunstancias, nosotros como Consejo Nacional Electoral tenemos esa base de datos de las personas solo que no ejercieron sus derechos. Pero si alguien... no podemos determinar que eso sea el número completo de fallecidos que no han sido reportados. Pero vamos a garantizar un poco que las personas, el ciudadano que ha visto que sus familiares que ya fallecieron hace muchos años siguen estando en el padrón, ya no van a aparecer en este proceso. ¿Y los que viven en el exterior, que se empadronan, se los saca automáticamente en base al cruce de información? Bueno, las personas que se empadronan en el exterior directamente ya aparecen en los registros y en la base de datos del exterior. Ellos ya pueden votar allá. Por eso que el padrón electoral allá sí existe. Ellos pueden ir, sufragar, firman y ya han ejercido su derecho al voto. Ese padrón, una vez depurado, una vez creado por ustedes, ya eliminado el padrón pasivo, ¿qué va a ocurrir si hay alguna persona que no ha hecho la... como siempre ocurre aquí en el país, que no han hecho el reclamo para salir del padrón pasivo antes de que se les fenezque el tiempo? ¿No tienen ninguna forma de salir? Bueno, una vez que nosotros presentamos el periodo y ya culmina el periodo de depuración del padrón pasivo y no lo han hecho, no va a aparecer en el día de las elecciones. Y si no aparece en el día de las elecciones, bueno, la reglamentación como tal no está determinada, sin embargo, lo que procedería es que nosotros tenemos que exonerarle la multa luego de que ellos determinen el por qué no aparecieron o no estuvieron o no hicieron la debida documentación y se tendría que entregar a los certificados de votación luego. Pero no aparecerían y no estarían en el número de las personas que podrían votar. Perfecto, lo cual va a clarificar muchas cosas. Ya en las postremerías de nuestra entrevista, ¿se ha hablado de que iba a variar el número de personas por mesa electoral? Había una posibilidad de bajar de 350 electores que se utilizaron en el 2019 a 300 electores. Eso en nuestra provincia hubiese sido un caos en realidad porque nosotros contamos con 9.000, en el proceso de 2019, con 9.600 juntas receptoras del voto. Por el incremento poblacional se prevé que lleguemos a 10.000, 10.200, 10.500, pero bajar a 300 hubiese significado subir a 13.000 o 15.000 juntas receptoras del voto. Es decir, hubiésemos tenido que ocupar todas las instituciones educativas de nuestra provincia. Sin embargo, la intención era facilitar un poco a los miembros de las juntas receptoras del voto para que ese conteo no dure hasta la medianoche. Por la dificultad y la complejidad que eran los candidatos o la plancha o el voto entrelista de los asambleístas nacionales, por ejemplo. Tenemos más de 44 movimientos políticos aquí en Guayas, 20 movimientos nacionales. Es decir, si todos ponían candidatos, teníamos unas sábanas gigantes de candidatos y dificultaría más el voto. Y para evitar ese tipo de que ya sucedió en el 2019, que nuestros miembros de las juntas receptoras del voto salieron entre las 12 de la noche y 1 o 2 de la mañana, se preveía bajar el número de electores para que sea el trabajo más fácil. Sin embargo, como ya se elimina el voto unipersonal, ya sobe el voto en plancha, ya se decidió regresar a los 350 electores por junta. Esa designación, esa rebaja, digamos, iba encaminada hacia ese lado, pero al mismo tiempo se ha notado que hay vacíos en ciertos recintos electorales, en donde realmente se ve muy poca afluencia y al final del día hay pocos votantes por mesa. Sí. La provincia del Guayas está dividida en las circunscripciones y nosotros en Guayaquil como tal tenemos tres circunscripciones, pero adicional a eso, nosotros internamente tenemos toda la provincia dividida en zonas electorales. Es decir, territorios donde concentramos a los votantes de ese sector con un recinto electoral que en lo posible debería estar en el centro de la zona electoral. Pero heredamos, lamentablemente, un desorden en esas zonas electorales, donde zonas electorales grandes no tienen, pese a que tengan un colegio ahí, utilizan de esta zona en la siguiente o más allá. Es decir, es por eso que vemos el día de las elecciones que ciudadanos que están en el sur tienen que votar en el centro y tienen que votar en el norte cuando hay un recinto electoral al frente de su casa. Es decir, estamos trabajando en la reorganización, la rellenería completa de las zonas electorales. Es por eso que va a haber cambios, muchos cambios. Los ciudadanos, y eso sí es una petición a todos los ciudadanos, no se confíen solamente en que en ese recinto votaron siempre. Puede ser que sin haber realizado el cambio de domicilio, a usted ya no le toque votar ahí, sino en otro colegio. Y la opción o la posibilidad de determinar el verdadero domicilio, porque hay mucha gente que por comodidad no se cambia de recinto, pero realmente no viven ahí. Ahora, pues tenemos el caso de la ciudad de satélites de San Brondón. ¿Qué va a pasar? ¿No se ha revisado el verdadero domicilio de las personas? Bueno, nosotros no podemos obligar a la ciudadanía a cambiarse del domicilio como tal. Lo que nosotros hacemos es brindarles las facilidades. Ya hemos movido brigadas adelantándonos, hemos mandado brigadas a los diferentes cantones, a las diferentes parroquias. Probablemente, no hay fecha confirmada, a partir del mes de mayo tendríamos 30 o 45 días con una brigada masiva colocada en todos los sectores con mayor afluencia, en los centros comerciales, en los cantones, para que la ciudadanía registre su verdadero lugar de domicilio. El lugar donde viven para poder reorganizar el recinto electoral donde deben votar. Abrimos nuevas zonas electorales, como por ejemplo la zona de Daule, La Joya. Ya ahí va a haber un recinto electoral como tal para que todas las personas que viven en esas urbanizaciones voten ahí. Pero también tenemos muchas personas que no quieren votar ahí porque quieren seguir votando en Guayaquil o en San Borondón. No quiere... Tenemos que aceptar eso, porque es decisión de cada ciudadano. Pero exhortamos y invitamos a la ciudadanía, porque de eso depende también el presupuesto que le llega a los gobiernos autónomos de ese sector. Es decir, para que las obras se den, en el lugar donde vives, debes votar donde vives como tal. En el lugar donde vives. Así es. John, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Has clarificado mucho el panorama para las próximas elecciones, aunque tenemos un año entero todavía para continuarlo haciendo. Y esperamos tenerte continuamente por acá en este tipo de entrevistas o en otras más cortas, inclusive, para poder aclarar todo lo que se pregunta la ciudadanía. Muchas gracias también por la invitación. Agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos como lo hacen semana a semana. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Política de Actualidad. Los dejo no sin antes entregarles un mensaje. Por la paz, busquen la paz, creen las condiciones para lograr la paz y a través de esa paz lleguen a la felicidad. Gracias. Hasta otro momento. Gracias. 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 Gracias.